Tenemos una herramienta que son las carteras de inversión. Estas carteras están planeadas para distintos tipos de inversores. Hay carteras conservadoras, moderadas, agresivas. Dependiendo del perfil y el tiempo que tenga el cliente pensado en el que va a estar invertido, elegimos nosotros ciertos productos que van a cumplir esas expectativas de inversión que tiene el cliente. Miramos, por ejemplo, cómo se comporta la tasa del bono de referencia de Estados Unidos, que es el bono a 10 años. Cuáles son las emisiones monetarias que tienen los distintos bancos centrales en el mundo. Y en base a eso vamos eligiendo o vamos asignándole probabilidades a cada uno o distintos escenarios. Sabiendo eso o cómo se van comportando ciertas de estas variables macro, podemos también inferir que, por ejemplo, un sector determinado, como puede ser el energético, va a tener un buen resultado. Entonces uno puede decir, bueno, quiero ir hacia ese sector, porque es el sector que me va a dar una mejor rentabilidad. Eventualmente, una vez que ya hemos decidido el sector, podemos elegir qué empresa. Entonces sabemos que en el caso de Argentina, si pensamos que va a andar bien el sector energético, y tenés YPF, Vista, la distribuidora de gas. Entonces ahí miramos balances puntuales de cada una de estas empresas y elegimos el producto que más nos gusta y que después eventualmente se lo vamos a presentar a los clientes, dependiendo cada cliente, como alternativas de inversión. ¡Suscríbete al canal!